¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡No estamos bien! ¡Ven! ¡Lins! ¡Sóligo! Pinchamos bien ¡Listo! ¡Listo! Hola, hola, hola ¡Listo! ¡Listo! ¡Moli! ¡Moli! ¡Gracias! 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 . Rojo, Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Pipa! 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 ¡Son a dos! ¡Apretan las hostias! ¡Pipa! 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 ¡Pip No recular, no recular. No recular. No recular. No recular, Iván. No recular, Iván. Eh, eh. ¡Alla! ¡Alto, alto! ¡Llóte! ¡Karo! ¡No reculas, Iván! ¡Siga! ¡No reculas, Antonio! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 Gana cancha, dale No dejar jugar Presión en medio En fuera dos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Más rápido, Ustia! ¡En la puta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Aguantamos, aguantamos, no me preocupa, no me preocupa, no me preocupa, seguimos, seguimos. Aguantamos, agujamos, 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 agujamos. Aguantamos, agujamos. Aguantamos, agujamos, agujamos. Aguantamos, agujamos, agujamos. Aguantamos, agujamos, agujamos, agujamos. ¡Ponete! ¡Por favor, con dos, se que se haga! ¡Abregato! ¡Orá! ¡Orá! ¡Te voy a tomar el grado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Circa boca! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sch chuЬ! ¡Gracias! ¡Wo! De aquí ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nerf! ¡Vamos, vamos, vamos, allez! ¡Nos tienen que dejar plicas하�начan! ¿Qué es lo que haga aquí? Se lo han sacado, se lo han sacado se lo han sacado, se lo han sacado ¡Fuera! 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 ¡F presentations! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Llega! 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 ¡Vito, Vito! ¡Llega! ¡Seguimos igual! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Aguanta! Seguimos, seguimos, ¡Bien! Vamos, ¡eh! Sí, sí, sí ¡Fuera, Marco! ¡Fuera, Marco! ¡Aguanta, aguanta, marca! ¡Sí, Borra! ¡Fuera, adelante! ¡Fuera, adelante! ¡No hay cariño! ¡No hay cariño! ¡Ya, vaya, vaya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue aquí! ¡Sigue! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.